Hemos culminado una negociación que conlleva a beneficiar a más de 1.200.000 servidores públicos, incluidas las Fuerzas Militares Policía Nacional. Esto significa lograr un acuerdo con todas las centrales obreras del país. Cerca de 1.300 puntos se discutieron, 40 días de negociación, lograr un diálogo social. Cada dos años se realizan estos acuerdos, pero dada todas las circunstancias que vive el país, este acuerdo es de importancia para todos nosotros. Primero, el incremento salarial de todos los servidores públicos para el año 2021, 2.61%. Para el año 2022, IPC más 1.64%. De otro lado, se crea una comisión para revisar toda la jornada laboral de los servidores públicos. El sector privado ya se redujo la jornada laboral. Ahora toca hacerlo para los servidores públicos. Se crean mesas técnicas para algo que nosotros consideramos muy importante, para beneficio de todos los trabajadores de salud que les adeudan y que nos comprometemos a ponernos al día. Ese es otro de los logros importantes. De igual manera, dada la circunstancia de la pandemia, se debe manejar el concepto de jornadas flexibles a todos los servidores públicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!